Cuando hay una emergencia en un centro escolar, es básico seguir una serie de pasos ordenados para evacuar a todas las personas en el menor tiempo posible, pero sin dejar a un lado la seguridad. Para conseguirlo, no hay nada mejor que seguir estos consejos sobre evacuación en centros escolares. Si suena la alarma de emergencias en el colegio, sigue las instrucciones de tu profesor. Procura no hacer ruido para que todos tus compañeros puedan escuchar sus indicaciones en cualquier momento. En caso de emergencia, cada uno debe realizar la misión que le haya sido encomendada, por ejemplo, en los simulacros. Si no tienes ninguna misión y nadie necesita tu ayuda, procura estar atento a las indicaciones que te vayan dando. Abandona el aula sin coger tus cosas. Déjalas donde están y no vuelvas a por ellas a no ser que te lo indique un profesor. Lo más urgente en caso de emergencia es que salgáis todos del edificio de forma rápida pero ordenada. Camina en todo momento en fila, tanto por los pasillos como por las escaleras. No corras ni empujes a tus compañeros. Mantén la calma y circula pegado a la pared sin separarte de los demás. De esta forma seréis más rápidos y estaréis antes fuera de peligro. Si notas que falta algún compañero de clase, avisa a tu profesor de forma inmediata para que tome las medidas adecuadas. Y si cuando suena la alarma estás fuera del aula, no vayas a tu clase. Únete rápidamente al grupo de evacuación para salir cuanto antes del colegio. Abandona el edificio y deja libres las zonas cercanas a las puertas de salida para que todo el mundo pueda salir sin problemas ni aglomeraciones. Es básico que en todo momento seáis ordenados para que la emergencia se resuelva sin mayores complicaciones. Cuando estés fuera del edificio, será el momento de reunirte con tus compañeros. Ve al punto de encuentro que tengáis establecido en tu grupo. Deja que tu profesor pase lista para verificar que estáis todos y quédate allí hasta que tu profesor te lo indique. Como ves, se trata de mantener la calma en todo momento y de ser rápido y ordenado a la vez. De esta manera la emergencia se resolverá de un modo más sencillo para todos.